A un año del huracán Alex, vecinos del área metropolitana sufren todo un calvario debido a que obras simples como una banqueta o una calle aún no han sido reparadas. Habitantes de Santa Catarina, Monterrey, San Pedro y Guadalupe batallan diariamente para transitar de forma segura y en algunos casos hasta para entrar a sus viviendas. Por ejemplo, en la calle Paseo de la Cañada de la Colonia Visión de la Huasteca en Santa Catarina, pareciera que el fenómeno impactó recientemente y no hace 12 meses, pues las enormes zanjas y daños impiden estacionar los vehículos en las cocheras e incluso cerca de las casas, en la Colonia Pedregal de la Huasteca del mismo municipio. El ayuntamiento utilizó concreto hidráulico para reconstruir las calles afectadas por el huracán, pero olvidó hacer lo mismo en la calle Cuarzo que da acceso a la lateral de la autopista a Saltillo. Vecinos de las colonias Lucio Blanco y Luis Echeverría del municipio de San Pedro también sufren aún los estragos de Álex, pues el vado Jiménez que conecta estos dos sectores con la avenida Morón Esprieto no ha sido reparado luego de ser arrasado por la crecida del río Santa Catarina. El puente vehicular de Israel Cabazos en Guadalupe sigue con las mismas afectaciones en una gasa que le originó el huracán, lo que ocasiona que los conductores tengan que rodear y tomar un camino improvisado que sale cerca de la caseta de la autopista a Cadereyta. Con imágenes e información de José Villazaez, Grupo Reforma.